Hola, bienvenidos a este primer capítulo del curso de Asterix 1.8. Como comenté en los artículos anteriores, el curso va a estar disponible completamente gratis en los sitios de hotfix.net y en el sitio de Toxop.es, allí encontrarán cada semana material nuevo sobre el curso. Hoy vamos a comenzar con la instalación del sistema operativo. En este caso vamos a instalar Debian, para lo cual habíamos dicho que íbamos a descargar los ISO de este sistema operativo. Entonces vamos a ir a la página de Debian y vamos a descargar la versión estable de Debian. Si nuestro sistema operativo es anfitrión, en este caso el mío es un Linux, a 32 bytes. Entonces descargamos el sistema operativo I386 para este tipo de arquitecturas. En caso de que nuestro sistema operativo sea 64 bytes, vamos a descargar este que dice AMD64. Entonces básicamente ingresamos acá, donde dice I386, y vamos a descargar el CD1 de instalación de Debian. Bien, el segundo punto es descargar VirtualBox. Igual pueden trabajar con VMware, con KVM o con cualquier otro sistema de virtualización. Para el curso, lo más recomendado es que trabajemos VirtualBox para que todos hagamos la misma configuración y tengamos el mismo laboratorio. Entonces vamos a descargar el VirtualBox dependiendo de nuestro sistema operativo Windows, OS X, Linux o Solares. Entonces, en este caso yo descargo para Linux y buscamos la versión de nuestro sistema operativo. Bien, una vez ya tengamos VirtualBox instalado, vamos a ejecutarlo. Y vamos a configurar nuestra máquina virtual donde vamos a instalar nuestro sistema operativo. Entonces, para ello vamos a ir a la opción Machine, New. Vamos a dar clic en Next y vamos a colocar el nombre de nuestra máquina virtual. Vamos a seleccionar el sistema operativo, en este caso Linux, y nuestra distribución con la cual vamos a trabajar, que es Debian. Recuerden, si bajaron a 64 bits y su sistema operativo es de 64 bits, van a seleccionar esta. En este caso, yo tengo la de 32 bits. Vamos a seleccionar la memoria RAM, en este caso yo voy a darle 512. Sin embargo, VirtualBox les dice cuál es la recomendada. Si ustedes ven que pueden colocarle un poco más de memoria, ahí está bien. Vamos a dar clic en Next. Ahora vamos a configurar el disco duro. Vamos a crear un disco duro para nuestro servidor. Vamos a crear un nuevo disco duro. Vamos a darle clic en Next. Aquí vamos a seleccionar el tipo, en este caso va a ser un disco de VirtualBox, un VDI. Y aquí tenemos dos opciones, crecimiento dinámico o ya completo. Con esto lo que vamos a hacer es decirle que el espacio que almacena el VirtualBox a nuestro disco duro va a crecer de forma dinámica a medida que van creciendo los datos, o simplemente dejamos ya un disco fijo en nuestra máquina. Es decir, si nosotros damos un disco de 8 GB, esos 8 GB van a ir creciendo dinámicamente. Entonces puede que empiece con 512, dependiendo del tamaño de la instalación. Pero si le decimos Fixed Size, si va a ocupar los 8 GB de una vez en nuestro disco duro, nos va a reservar ese espacio para la máquina virtual. En este caso vamos a decirle que va a ser de forma dinámica, damos clic en Next. Y vamos a guardarlo en una ubicación, en nuestro disco duro. En este caso yo lo voy a guardar en otra partición. Y voy a colocarle un nombre, en este caso el nombre de mi disco duro, le damos a salvar. Recuerden que este archivo .vdi es el que yo voy a poder llevarme a otra máquina, en caso de que quiera montar ya el laboratorio que empecé a instalar. El tamaño del disco, vamos a dejarlo en 10 GB, está bien. Y vamos a darle clic en Next. Listo, nos aparece el resumen de la instalación y vamos a decirle Crear. Bien, ahora hay que configurar dos aspectos más. Vamos a darle clic derecho sobre la máquina virtual y vamos a ir a Settings. Allí vamos a configurar en Storage. Vamos a cargar el ISO del Debian que hemos descargado. Entonces, en Storage seleccionamos ID Controller. Y seleccionamos esta opción que tiene un icono de un C y que dice Empty. Vamos a dar clic en este icono de la derecha. Y le decimos que escoja un C Virtual. En este caso vamos a escoger la imagen ISO que hemos descargado. Entonces, aquí está. Vamos a seleccionar nuestra imagen. Este es el punto ISO que descargamos de Debian. Y le vamos a decir OK. Ah, perdón, falta una cosa más. Nuevamente en Settings. Vamos a ir a Network. Y vamos a configurar nuestra tarjeta de red como Bridge Adapter. Listo, al decirle que es una tarjeta en Bridge debemos decirle de qué tarjeta, a qué tarjeta le va a hacer el puente. Entonces, en este caso yo tengo dos tarjetas de red, una inalámbrica y una cableada. Entonces, voy a seleccionar la tarjeta por la cual estoy conectado a la red en este momento. Entonces, en este caso yo voy a seleccionar mi red inalámbrica. Y vamos a crear un Adapter 2. Allí vamos a crearla como Host Only Adapter. Entonces, en esta opción él nos creará una tarjeta interna aislada de la red en la cual estamos conectada. Va a crear una red aparte que se llama BitboxNet. Entonces, él va a crear un adaptador con el cual se puede hablar nuestra máquina anfitrión, que en este caso es mi equipo Linux, y mi máquina virtual. Y vamos a darle OK. Bien, con esto ya tenemos configurada nuestra máquina virtual. Nos vemos en el próximo video en el cual ya instalaremos el sistema operativo.